¿Qué pasa con el ente de control de rutas? Hace unos días una consultora muy importante de Brasil se contactó con el ente de control de rutas para coordinar una visita que se concretó el día de ayer. Estuvo una comisión bastante importante con gente que vino del país vecino de Brasil para ver cómo funcionaba este nuevo sistema de pesaje integral que hemos puesto en funcionamiento en el ingreso a la provincia en la localidad de Zaguadera. ¿Con qué sensaciones se fueron? ¿Qué les pareció el sistema que están implementando? La verdad que salieron bastante asombrados de cómo funcionaba, del control que se tenía sobre todos los transportes que ingresan a la provincia y lo que más se quedaron asombrados es que el 100% de los camiones que circulan por la ruta 7 ingresando de Zaguadero circulan con el peso que determina la ley ya que quedan varados o quedan retenidos hasta que no reacomodan su carga o hasta que no descargan. Incluso muchos camiones se han tenido que volver a origen porque no han podido hacer este trabajo. Bien. Ayer recibieron la visita de esta empresa de Brasil, pero también otras provincias se han hecho eco de esto y han viajado a San Luis. Sí. La semana pasada tuvimos la visita del intendente de la localidad de Ramallo, de Buenos Aires, que estaba muy interesado en implementar este sistema que es único en Sudamérica, tenemos que decirlo, en su localidad, que es una ciudad que tiene un puerto muy importante. Y bueno, en el día de mañana, por ejemplo, recibimos una comisión de la provincia de Santa Fe que está integrada por la Secretaría de Innovación Tecnológica de Santa Fe y por Vialidad Provincial de la provincia, que también va a estar viendo cómo funciona este sistema para copiarlo, por así decirlo, e implementarlo también en su provincia. Así que la verdad es que estamos muy contentos con esto. Seguro. ¿Qué le genera a ustedes desde el ente que otros países y otras provincias se fijen en este sistema? Y también, ¿cómo fue que surgió esta idea de poder tener local en la provincia? Bueno, surgió principalmente, fue un encargo directo del gobernador de la provincia en muchos aspectos. Primero, en controlar y en cuidar la infraestructura vial que tiene la provincia. Esto lo tenemos que hacer a través del pesaje. Y segundo, en algo que él nos hace mucho hincapié, que es la innovación tecnológica, tanto en batería de seguridad vial. Y esto también aporta la seguridad vial, ya que un camión que circula con exceso de peso es muy peligroso en la ruta porque no frena, no acelera de la misma manera que lo debería hacer con el peso permitido. Así que bueno, estamos muy contentos. Ya al inicio, cuando fue la inauguración, vino gente del INTI y la Secretaría de Comercio de la Nación para ver cómo funcionaba el sistema porque quieren que sea como un modelo que se replique en toda la Argentina. Así que bueno, más que contentos con esto. ¿Piensan implementarlo también en los otros puntos de acceso a la provincia? Sí, hace muy pocos días se abrió ya el pliego para un llamado a licitación para un puesto de pesaje similar que va a estar montado en la cumbre. Estamos en la etapa de evaluación de propuestas, así que en muy poco tiempo estamos adjudicando y comenzando esa obra. Y a la par de esto ya tenemos lista un nuevo llamado a licitación para instalar tres nuevos puestos que van a estar instalados uno en la localidad de Ancho Arena, que es el ingreso de la provincia por ruta 55 Norte o autopista por la Paz del Mundo. Vamos a tener otra balanza de similares características en cercanías a lo que es el límite de la provincia con Córdoba. Y vamos a tener otra igual en La Punilla, así que ya vamos a estar cubriendo tres ingresos más para que nuestras rutas sean más seguras también. Bien, recién me contabas que prácticamente todos los días se están volviendo camiones por exceso de su peso, algunos que vienen incluso del puerto de Valparaíso, o sea, más de 800, 900 kilómetros. ¿Cómo es la respuesta de los camioneros, de las empresas cuando los hacen volver o no los dejan seguir transitando? Bueno, esto es algo bastante novedoso porque nos habían, hasta el momento, por ejemplo, todos los camiones que venían con tránsito internacional, por ejemplo, vienen con unos precintos especiales que no permitían o no se permitía que se abrieran la carga para, por ejemplo, reacomodar o sacar parte de la carga para adecuar el peso. Pero bueno, nosotros nos hemos puesto muy firmes con esto. El camión no puede seguir circulando por nuestra ruta si no acomoda la carga. Así que bueno, se han tenido que adecuar a esta normativa. Ya las empresas están conociendo que por San Luis no se circula con exceso de peso. Así que ya hay muchos camiones que se vuelven origen y otros que tienen que esperar incluso varios días para que llegue otro camión y recomodar su peso, ¿no?